Ahora yo tengo un nuevo amor, yo tengo un nuevo amor, por eso me va a decir Aldair Espinosa es un joven cantante de 17 años que en impotente al ver a su padre postrado y enfermo por una enfermedad en sus ojos tomó la decisión de salir a cantar todos los días alabanzas cristianas en las afueras de un centro comercial en San Pedro Sula con el objetivo de recaudar dinero para operar a su padre Créame que yo hago lo posible por traer el pan de cada día a mi casa, por apoyar a mi padre yo hago lo que esté a mi disposición y pues mi sueño siempre ha sido también ser reconocido así cantando y pues que más haciéndolo así apoyando a mi padre ¿A qué número se pueden comunicar? Al 33063583 el número para llamadas y para whatsapp 94563979 El equipo de prensa de noticieros hoy mismo se trasladó hasta su vivienda en la colonia Vía Florencia donde vive con su madre, quien sale a vender ropa para llevar la comida a casa mientras el padre anhela ser operado para reintegrarse a la sociedad y narra que la primera vez se asustó al ver que Aldair llegó a altas horas de la noche Yo vengo de cantar, no vengo de hacer nada malo papá, vengo de cantar entonces yo lo abracé, lo abracé y lloré con él y le digo Hijo, me alegro de que lo que Dios le ha dado, usted lo esté sacándole para ayuda de nosotros, para ayuda de nuestra familia le agradezco mucho, hijo, le dije yo Aldair demuestra que el amor a sus padres lo es todo para un hijo ejemplar Sueño con ver a mi papá rehabilitado poder pues caminar con él, llevarlo al campo a disfrutar, a que juegue conmigo Aldair ya ha ganado varios premios de canto en San Pedro Sula pero ahora el reto es mayor junto a su madre, Doña Sandra y es conseguir la operación para Don René, su padre y que esta familia pueda salir adelante Jason Maldonado, Noticieros, hoy mismo